Mami, dime Colton. ¿Sabías que tengo una hermana? ¿No sabías que Cassie era tu hermana? No, es que tengo dos hermanas. Hubo un bebé que murió en tu barriga, ¿verdad? ¿Quién te ha hablado del bebé que murió en mi barriga? Esa niña se me acercó y me dijo que murió en tu barriga. El dolor que sentí al ver a mi hijo al borde de la muerte. En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro. Vio algunas cosas que no tienen explicación. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro. Lleva horas ahí fuera, de pie. Papá, ¿qué le pasa a Colton? A veces dice cosas raras. Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad? Murió cuando yo tenía tu edad. Me caí muy bien. ¿Viste a mi abuelo? Es el hombre al que viste. Es el... es Pop. ¿O le has dado un puñetazo a un niño? Se estaban burlando de Colton. ¿Vais a castigar a Cassie? Ni hablar. Le enseñaré a pegar sin lastimarse los nudillos. Quiero creerle, pero eso de lo que habla es imposible. Estamos aquí para apoyarte, pero no debes convertir la iglesia en un circo. La gente no me cree, ¿a que no? Hay gente que tiene miedo a creer. ¿No crees que deberíamos estar hablando de esta vida? ¿Crees que mi hijo fue al cielo? ¡Muero! No te preocupes. Me dijo que estaba bien. Lo ha cambiado todo. ¿Acaso no hemos vislumbrado el cielo? En el primer llanto de un bebé. En el coraje de un amigo. En el amor de una madre o de un padre. Yo lo he visto. Por eso creo en él. Y tú. En el amor de una madre o de un padre 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 o de un